Bienvenidos a Computadoras y Sensores, mi nombre es Carlos. En el capítulo de hoy veremos Ultramarine Linux, esta nueva distribución basada en Fedora 36 que ya incluye desde la distribución base los repositorios de RPM Fusion y Flatpak, al igual que los códecs para audio y vídeo, el escritorio Pachi como una alternativa a NOM en Fedora 36. Veremos si realmente esta distribución es superior aún a Fedora 36. Sin más tiempo que perder, vamos ya mismo con el vídeo. Desde Fedora 36 nos dirigimos a la web oficial en ultramarine-linux.org y nos dice que es una distribución basada en Fedora, fácil de usar y estable, que todas las configuraciones comunes ya vienen instaladas para tener una experiencia positiva desde el primer arranque. En mi caso utilizo Fedora desde hace un tiempo y la edición 36 hace poco revisada en el canal me gustó mucho. Entre las cosas que se podían mejorar, dijimos que varios repositorios son necesarios instalarlos manualmente, como el imprescindible RPM Fusion, el muy recomendable Flatpak, algunas extensiones y códecs. Fedora es una distribución excelente, pero es cierto que necesita algo de trabajo posterior. Ultramarine promete lo bueno de Fedora con todo el trabajo posterior ya incluido y con un escritorio algo más convencional que NOM 42. Desde hace un tiempo dispongo de esta unidad de estado sólido GB de 240 GB que hoy me dispongo a utilizar por primera vez. Lo monté a un adaptador de 2,5 a 3,5 pulgadas para poder fijarlo en la computadora de pruebas y así tener Fedora 36 en un SSD y Ultramarine en otro separado. Siempre los test los hago sobre máquina real y la captura de vídeo en otra computadora para que las pruebas se ajusten a la realidad lo más posible. Volviendo a Fedora 36, por supuesto tú lo puedes hacer desde cualquier computadora o sistema operativo. Hacemos clic en Download y podemos seleccionar entre distintos escritorios. Bucci, que es el recomendado y más pulido, NOM, que ya lo hemos probado bastante en vídeos anteriores, Pantheon o Cutefish, que aún se encuentra en desarrollo y es el recomendado para usuarios avanzados. Nosotros descargaremos Ultramarine con el escritorio Bucci, haciendo clic en Flagship Edition. Una vez finalizada la descarga, tenemos que flashear la imagen ISO en una memoria o pendrive. En la mayoría de vídeos anteriores utilizamos Valena Etcher, quien es completamente recomendable, pero en esta oportunidad, ya que me encuentro en Fedora 36, voy a ingresar a Aplicaciones y seleccionar Fedora Media Writer. En la ventana que se nos abre, seleccionamos Select ISO File y damos en Siguiente. Luego indicamos la ubicación del archivo ISO, en mi caso Descargas del Directorio Personal y clica en Seleccionar. La ubicación de la memoria USB la tomó de forma correcta, así que damos en Escribir. Solicita la contraseña y luego comienza con el proceso de escritura que demora algunos minutos y aquí te lo resumo. Ahora arrancamos la computadora configurada desde el BIOS para que bootee desde la memoria USB. Luego podemos seleccionar Comenzar con Ultramarine Live 36, probar la memoria recién flasheada o una tercera opción si tuvimos algún problema previo en la instalación. Selecciono la primera opción y al poco tiempo tenemos el fondo de Ultramarine con una ventana donde podemos elegir probarlo desde la memoria USB o instalarlo. También en mi caso, como estoy conectado a Internet por Ethernet, detecta y confirma que la conexión fue establecida. Doy en Instalar el hard drive y rápidamente solicita que seleccionemos el idioma. En mi caso detectó automáticamente Español Argentina y doy en Continuar. Tenemos que configurar el destino de la instalación y ajustes de usuario. Comienzo con el destino de la instalación y la nueva ventana tenemos la posibilidad de hacer una configuración automática o personalizado. Dado que mi unidad SSD es nueva y solo se instalará Ultramarine, lo dejo en automática. La opción Descifrado, no la selecciono, ya que es una computadora de escritorio. Doy en Hecho y selecciono Creación de usuario. Carlos para nombre completo y de usuario para finalizar con la contraseña. Doy en Hecho y en la ventana de resumen de la instalación, clic en Comenzar la instalación. El proceso de copiado al disco demora varios minutos y aquí te lo resumo. Una vez finalizado, quitamos la memoria USB y reiniciamos el equipo desde el icono correspondiente en la parte inferior derecha del panel. Al reiniciar, nos aparece Grub y nos muestra la versión de kernel que es la 5.17.7. Ya sabemos que contamos con un kernel muy actual. Luego ingresamos la contraseña y accedemos al escritorio de Batchi. Hago clic en no mostrar más el mensaje de si ha establecido la conexión a internet. La recomendación de siempre es actualizar nuestro sistema. La forma más fácil es ingresando por el lanzador de aplicaciones. Herramientas del sistema y software. Luego se descarga el catálogo de software. Unos segundos después, se abre la tienda de aplicaciones, o la aplicación de software de GNOME, mejor dicho. Es casi exactamente igual a Fedora, y digo casi porque aquí disponemos de la línea y el cuadrado para minimizar y maximizar ventanas que en Fedora teníamos que instalar tweaks o retoques para tenerlo. En la pestaña actualizaciones nos figuran en total 23, entre actualizaciones del sistema y aplicaciones. Dando clic en Descargar, podríamos comenzar con el proceso de actualización y está perfecto si quieres hacerlo de ese modo, pero en mi caso prefiero hacerlo desde la terminal. Ingresando por el lanzador de aplicaciones, utilidades y luego terminal. Escribimos sudo dnf update y nos indica que tenemos 5 paquetes por instalar y 223 para actualizar, y que el tamaño de la descarga es de 643 MB. Al menos la primera actualización la prefiero hacer desde la terminal, ya que puede ir viendo los elementos que descarga e instala, además de saber en todo momento el ETA, o tiempo estimado de finalización. Obviamente desde software o la terminal la actualización es la misma. Vemos durante la descarga que nos actualiza el ya moderno kernel del 5.17.7 al 5.17.12. Sin dudas con Fedora, o en este caso Ultramarine, siempre estamos muy actualizados. Lo mismo ocurre con Firefox, que nos lleva de la versión 100 a la 101. El proceso dura varios minutos y aquí te lo resumo. Una vez finalizado, nos indica listo y el tiempo que demoró. 31 minutos 10 segundos en mi caso. Después veremos si podemos configurar algún archivo para tratar que las descargas sean más rápidas, aunque en mi caso el principal limitante es la conexión a internet. Muy bien, cerramos la terminal y reiniciamos el sistema. Antes de revisar el escritorio y verificar memoria empleada, modifiquemos el archivo de configuracion dnf.conf para que futuras descargas puedan ser más rápidas. Para ello, abrimos una terminal y escribimos sudo nano para emplear el popular editor de texto y luego barra etc barra dnf barra dnf.conf. Ingresamos la contraseña y en install only guión bajo limit cambiamos el 3 por un valor entre 5 y 10 dependiendo de tu velocidad de internet. Luego abajo de todo agregamos fastest mirror igual true, la t con mayúsculas. Guardamos con control o y salimos con control x. Cerramos la terminal y ahora sí vamos a revisar el escritorio. El escritorio resulta agradable y minimalista con una bonita imagen de fondo y un panel inferior donde a la derecha tenemos la distribución del teclado, la configuración de la red, el volumen de los altavoces para bloquear, suspender, hibernar, reiniciar y apagar el sistema. Luego tenemos a Raven con el calendario, horario y notificaciones que luego veremos. Se puede configurar a nuestro gusto. Si hacemos clic sobre el escritorio, en inglés tenemos acceso a los ajustes del escritorio Butchi y a los ajustes del sistema. Comenzando con el escritorio Butchi, en estilo tenemos en widgets para establecer la apariencia de las ventanas, donde Fluent Round Dark es por defecto y uno de los más bonitos. En íconos lo mismo. En cursores solo tenemos los de Add Waiter. Podemos cambiar la ubicación de mensajes emergentes de notificaciones. El tema que viene por defecto es el oscuro. En escritorio podemos activar los íconos en el escritorio y seleccionar entre la carpeta personal, la papelera de reciclaje y las unidades montadas, como por ejemplo las memorias USB. En mi caso, me gustan los escritorios despojados, de modo que solo voy a dejar activo para cuando se encuentra montada una memoria USB. En Click Policy vemos que todo el texto está en inglés y nos permite seleccionar entre uno o doble clic para abrir las ventanas. También tenemos para seleccionar el tamaño de los íconos. En fuentes podemos cambiar el tipo de letra para el título de las ventanas, documentos, etc. Raven es el símbolo de mayor en la parte derecha del panel y tenemos varias configuraciones para ubicarlo y que nos muestre los elementos que necesitamos. Panel inferior nos permite definir los applets que se verán en el panel, como por ejemplo Batchi Menu, que es el lanzador de aplicaciones. En el centro ubicará las aplicaciones que tengamos abiertas y a la derecha los elementos que mencionamos anteriormente. En mi caso no me interesa que muestre la disposición del teclado, entonces lo selecciono Keyboard Layout, presiono la papelera para eliminarlo. Y luego damos en Eliminar el applet. De esa manera inmediatamente desaparece. Ahora hacemos clic en el lanzador de aplicaciones o Batchi Menu y tenemos agrupadas las aplicaciones en accesorios, donde tenemos acceso al gestor de archivos de NOM, que se ve hermoso realmente, con lindos íconos, bordes redondeados, arriba y abajo, y además transparencia. También tenemos conexiones, control de Wall Street, Windows Zaffler, que nos permite ubicar las ventanas con atajos de teclado. El editor de textos G-Edit, que aparece por primera vez en NOM 42, entre otros. En educación tenemos LibreOffice Math. Cabe destacar que en Ultramarine se incluye la suite LibreOffice completa. En gráficos, fotos y LibreOffice Draw. En herramientas del sistema, ajustes de Batchi, que recién vimos, Blibet GUI, que requiere permisos de superusuario, ya que nos permite administrar las unidades de almacenamiento, administrar las particiones y todo el file system. Una herramienta muy poderosa. H-TOP, para ver los procesos que están activos, el consumo de memoria, que en este momento es de 1.21 GB, y el empleo en porcentaje de cada uno de los núcleos del procesador. Luego tenemos la tienda de aplicaciones, o software de NOM, que luego utilizaremos. En Internet, tenemos el infaltable navegador web Firefox. En Oficina, la suite del LibreOffice, junto con calendario y contactos. En otras, tenemos el Bucci Control Center, que no es otra cosa que configuración de NOM, y que pronto veremos en más detalle. Aquí también destaca el cortafuegos, que es Firewall-D, que permite implementar reglas de tráfico de red. En sonido y video, los populares Chis, grabadora de sonidos, y videos que en breve también probaremos. Finalmente, en utilidades, tenemos el analizador de uso de disco. La nueva captura de pantalla para foto y video, que se incorpora con NOM 42, y que probamos tanto en Ubuntu 22.04, como en Fedora 36. También aquí tenemos la terminal de NOM, que no usa Bash como Fedora 36, sino que Ultramarine eligió ZSH como Shell. Ambas potentes y muy probadas. Otras aplicaciones destacadas en utilidades son el visor de documentos y el de imágenes. Ahora nos dirigimos a herramientas del sistema y software. Vamos a buscar aplicaciones que normalmente no se incluyen en las tiendas por defecto, siendo una de ellas VLC. Y Ultramarine lo encuentra rápidamente. Lo seleccionamos y vemos que se encuentra disponible para instalar tanto por RPM Fusion como por Flatpak. Aquí tenemos una, o quizás la mayor ventaja de Ultramarine. No tenemos que descargar repositorios extras. Estos ya se encuentran en la distribución base. Recordarán los seguidores del canal, que en Fedora 36 tuvimos que descargar desde la terminal los repositorios de RPM Fusion y de Flatpak. Si buscamos OBS, pasa exactamente lo mismo. Lo encuentras rápidamente y lo tenemos disponible tanto en RPM Fusion como en Flatpak. Ahora te quiero mostrar el problema que tuve al querer descargar e instalar desde software al entorno de desarrollo integrado ZONI. Primero desde el repositorio de Ultramarine, doy en instalar. Y se queda muchísimo tiempo en procesando. Si bien aquí te lo resumo, estuve unos 10 minutos esperando la respuesta. Doy en cancelar y aparece el texto, no se puede instalar ZONI, ya que no está soportado. Entonces intento con Flatpak y comienza a instalarlo. Pero cuando llega al 100%, devuelve no se puede instalar ZONI, error deploying. Cierro la aplicación software y abro la terminal. Escribo sudo dnf install ZONI. Al poco tiempo devuelve que se tienen que instalar 23 paquetes y que el tamaño de la descarga es de 12 MB. Confirmo con S y rápidamente lo descarga e instala. No entiendo por qué lo resuelve tan fácil y rápido con la terminal y no desde la aplicación de software. En breve probaremos ZONI. Ahora aprovecho que estamos con la terminal e instalo y ejecuto NeoFetch, que si bien está escrito en Bash, corre bien con ZSH. Nos confirma que estamos con el kernel actualizado a 5.17.12, lanzado 5 días antes de la realización de este video, 1.765 paquetes RPM y 3 Flatpak. El Shell, que es ZSH, en su versión 5.8.1. La versión del escritorio Bootchip, 10.5.3. Y un empleo de considerables 1.572 MB de memoria RAM. Ahora vamos a probar ZONI, se instaló correctamente. Lo escribo en el buscador, doy clic en él, selecciono idioma español y doy en Let's Go. Y ZONI funciona correctamente. Lo siguiente que quiero mostrarte es ingresando archivos y luego videos. Previamente copié un video en el formato MOV, que es un contenedor de QuickTime y perteneciente a la compañía Apple, que no es software libre y suele darnos problemas tanto en Ubuntu como en Fedora 36. Y la solución que normalmente usamos es instalar VLC, que reproduce prácticamente todo. Pero con Ultramarine, como dijimos anteriormente, incluye en la instalación base los códecs de audio y video que normalmente se utilizan. De modo que con solo ejecutar el archivo MOV, lo reproduce con el visor de videos, incluido sin ningún problema y de forma fluida. Insisto en que la gran ventaja de Ultramarine es justamente esto, repositorios y códecs instalados por defecto. Sin dudas, Canonical con Ubuntu o Red Hat con Fedora no los incluye por cuestiones legales. Nos quedó pendiente ver lo que haciendo clic con el botón derecho del mouse en el escritorio se llama System Settings, o desde el Batchi menú se llama Batchi Control Center y en Fedora conocemos como configuración de NOM, todos son lo mismo. Tenemos en Red el tipo de conexión a internet al igual que la VPN y proxy de Red. Podemos activar el Bluetooth y en fondo solo tenemos 4 disponibles, y estos no cambian según el tema sea claro u oscuro. Por supuesto podemos descargar fondos desde sitios web, donde hay infinidad para elegir. Luego Notificaciones, donde podemos seleccionar cuáles aplicaciones queremos que el sistema nos notifique. En multitarea tenemos para activar bordes de la pantalla y permite que cuando acercamos una ventana a un vértice de la pantalla, la ventana que estamos moviendo se maximice a pantalla completa. Aquí te lo muestro con la ventana de la terminal. También podemos configurar el uso de multipantalla. Podemos configurar el comportamiento de las aplicaciones, como por ejemplo las notificaciones, privacidad, cuentas en línea, compartir, sonido. En energía podemos seleccionar ahorro de energía si trabajas con un portátil. El tiempo antes de que se apague la pantalla, pudiendo ser entre 1 minuto y 15, o que no se apague nunca. La configuración de pantalla, tanto en orientación como resolución, y tasa de refresco, y nuevamente el retardo para apagarla. Tenemos para configurar el mouse y pantalla táctil, el teclado de impresoras. En aplicaciones predeterminadas podemos cambiar cuáles queremos que se ejecuten por defecto para navegar por la web, correo, calendario, música, video y fotos. En acerca de, tenemos la información del sistema, donde vemos que se trata de mi computadora de pruebas con un Intel i5-3470 a 4 núcleos a 3,20 GHz, con 8 GB de memoria RAM, la unidad de estado sólido de 240 GB que vimos al comienzo del video, y las especificaciones de la distribución que ya revisamos. Vamos a darle ahora una mirada al navegador web Firefox. Nos dirigimos al datgmenu, Internet, y luego Firefox. Abre muy rápidamente, y nos da la opción de habilitar la protección contra cookies. Por el momento no lo habilito, porque en las anteriores revisiones no lo usamos, aunque es interesante. Nos abre la página de inicio, con la documentación de Fedora, y vemos que el equipo de Kernel está trabajando para la integración del Kernel 5.18. Muy impresionante como Fedora, y por supuesto Ultramarine, proveen las últimas versiones de Kernel y software en general, siempre probándolo con anterioridad. Nos dirigimos al video habitual de pruebas de la fundación Blender, Big Buck Bunny, y cambiamos la resolución a 1080p 60 cuadros por segundo. Pantalla completa, y la reproducción es muy buena. Clic derecho, y seleccionamos estadísticas. Tenemos una mínima caída de frames que no se aprecian en la reproducción, y la calidad es la que nos tiene acostumbrados Firefox. En este apartado, ninguna diferencia con Fedora 36. A modo de conclusión, podemos decir que Ultramarine Linux, con el escritorio Batchi, es una buena opción frente a dos escenarios. Si quieres un sistema al que no tengas que preocuparte por agregar manualmente repositorios imprescindibles como RPM Fusion, o necesarios como Flatpak, que incluye los códecs de audio y video para reproducir archivos tan usuales como Mob o QuickTime, y el segundo escenario es para quienes no gustan del escritorio GNOME, o por alguna razón necesitan, como gestor de ventanas, a X11. Aunque claro que Fedora también dispone de estas alternativas. En mi opinión, esto es algo completamente basado en mi costumbre, y con mi hardware, prefiero Fedora 36 con GNOME 42. Siento que en Fedora, todo fluye mejor, es un escritorio más rápido desde el arranque mismo. Usando el mismo hardware, Fedora 36 abre casi inmediatamente, mientras que Ultramarine demora bastante. Luego de la actualización al kernel 5.17.12, el tiempo exacto que demora en iniciar desde que salimos de Grab, hasta que nos pide loggearnos, es 2 minutos 9 segundos. Mucho tiempo en comparación a Fedora 36, que son solo un par de segundos. En definitiva, en lo personal, no tengo problemas en tener que instalar algunos repositorios, códecs y extensiones para Fedora 36. Y el escritorio en modo oscuro con Dash to Dock me gusta. El gestor de ventanas Wayland es superior a X11. Alguien dijo que Ultramarine es a Fedora, como Mint es a Ubuntu. Y la verdad es que si bien elijo Mint, no ocurre lo mismo con Ultramarine. Sigo prefiriendo Fedora. Y con esto, terminamos el video de hoy. Espero que el video haya sido de tu agrado. De ser así, danos tu like, suscríbete, compartilo. Que seguiremos haciendo proyectos con nuestras computadoras, raspberries y microcontroladores. De mi parte, muchísimas gracias por ver el video. Y será... ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!